Mi nombre es Rebeca Martínez Bautista, soy médico veterinario zootecnista y he tenido la fortuna de desarrollarme y adquirir experiencia en el área de la salud animal, específicamente de porcinos, lo cual se ha convertido en una de mis más grandes pasiones. Actualmente me desempeño como asesor técnico en la unidad de porcinos de Soetis, México. Considero que el rol que desempeñamos hoy las mujeres en el sector pecuario es sumamente diverso e importante. Podemos ver mujeres ocupando posiciones de directoras en empresas tan grandes como Soetis, mujeres en las aulas siendo profesoras y contribuyendo en la formación de nuestros futuros colegas. Es impresionante ver cómo el mayor porcentaje de la matrícula actual de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia está ocupada por mujeres. También podemos ver áreas muy importantes y que determinan el futuro de las empresas de producción porcina, como es las áreas de maternidad y que en algunas ocasiones están siendo operadas 100% por mujeres. Bueno, esto es gratificante y además demuestra el buen desempeño y los buenos resultados que hemos obtenido ejerciéndonos en esta área tan importante a nivel mundial. A las colegas que han decidido trabajar dentro del sector pecuario, antes de todo quisiera felicitarlas porque han elegido un área que es sumamente apasionante. No es una labor fácil, demanda muchísimo compromiso, tiene muchos retos. Sin embargo, yo las exhorto a que siempre traten de distinguirse por hacer de manera correcta su trabajo y también por hacer siempre lo correcto. Hablar de sentirse laboralmente estancado considero que es el inicio de algo mejor. ¿A qué me refiero con esto? A que es el inicio o el primer paso para buscar mejores oportunidades laborales o también para buscar un desarrollo profesional propio, como por ejemplo, cursar estudios de posgrado o perfeccionar o aprender algún otro idioma.